Esta es una reforma que requiere mayoría calificada, que la requiere el país que va de la mano con el propósito de buscar la paz y el sistema político viene funcionando bien. Pero una reforma no se hace a la noche de la mañana, se hace consensual, se hace con trabajarlo seriamente, la misión electoral trabajó seriamente y los partidos tenemos la responsabilidad en el Congreso de Colombia de darle una nueva oportunidad a Colombia.